Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Ahora el novato, al novato de Impacto Deportivo, el jovencito Luis Miguel Segna Mangietti. Adelante Luis Miguel. Muy buenas tardes a los oyentes de Impacto Deportivo, mi nombre es Luis Miguel Segna. Bueno, Franklin, en esta tarde estaremos hablando sobre el dominicano Luis Rojas y está en pánico. Está una temporada muy corta de 60 juegos y el equipo de los Mets lleva un total en la Liga Nacional del Este, lleva un total de récord de 7 ganados y 11 perdidos. Si el dominicano Luis Rojas tuviera ese récord en el stand-in de posición en la pelota invernal, ya estuviera despedido porque es una pelota muy complicada. Y yo creo que en los Mets no es Luis Rojas que tiene la culpa, porque ha sucedido muchos casos en esa organización, como es la salida de Marco Estroma. Marco Estroma dice que no jugaría esta temporada con los Mets. También lo que es varios jugadores que se han lesionado, como es el caso de Michael Quacha, que se lesionó del hombro. Entonces es un equipo que ha empezado un poquito con lesiones, un poquito mal. Lo sucedido con el caso de Johnny Cepedes, también lo de Peter Alonso que no se ha visto tan bien esta temporada. Solamente ha conectado 13 hits, 2 ojonrones y 7 remolcadas. Lleva un promedio de 197 en 66 juegos, en 66 turnos albates. Y el dominicano Robinson Cano, que también ha empezado más o menos, diría yo, con 34 turnos albates, ha conectado 14 hits, 1 ojonrones y 7 remolcadas, con un promedio de 412. Está bien, el dominicano Robinson Cano. Este es mi comentario en Impacto Deportivo. Seguidme en las redes sociales como en Facebook, Luis Miguel Sena Mingyetti, en Instagram, Luis Sena TV. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube como Luis Sena. Gracias. Bueno Luis, te felicito porque mencionaste un dato ahí que no lo habíamos mencionado ninguno. No, pero señores, Peter Alonso está bateando 197. Y eso, hombre, fue un terror con el bate. Es verdad que él tiene dos honrones y 7 remolcadas, que está por debajo de su proyección, pero 197 está bateando Peter Alonso. Qué vergüenza. No, pero así no.